Único puntero de la Copa Movistar Viendo imágenes, me parece Ramón Persi que la U mereció ganar el Clásico Primero porque tuvo la intención de sumar más jugadores en el volumen ofensivo Tuvo más opciones de gol que el rival Si sumas el tiempo de la posición también la U Tuvo más la pelota, se vinculó mejor con el balón que Alianza Línea Sí, merecido porque ambos equipos buscaron el partido Desde el inicio, tanto Línea como Alianza Tuvieron una acción ofensiva Buscaron el arco contrario Hubo oportunidades de gol Pero en ese contexto fue universitario Ramón, el que tuvo mayor opción, el que tuvo mayor dominio Te iría y el que elaboraba jugadas que llegaban con mayor claridad al arco de Alianza Línea Tuvo muchas mejores condiciones para hacerse de Alianza Línea A mí me gustó el Clásico de ambas partes Bien emotivo, bien peleado Con mucha dinámica, que es lo que estamos viendo últimamente en el juego peruano Partidos con dinámica Antes eran aburridos, lentos, parcimoniosos Ahora una intensidad tremenda Pero te ayuda la cancha también La cancha también Jugar en el Nacional es diferente a jugar en otros lugares Ahora, el tema de Mosquera Él tenía que plantear un partido más conservador Más de juego largo, de contra Porque había perdido quizás a Vilches, a Ramírez, a Pajoy Jugadores que tienen más talento y más desequilibrio en Alianza Claro, pero no se sintió en sí tanto, ¿no? Se ha sentido quizás más cuando expulsan y tienen que hacer los cambios En los resplanteamientos Tiene un plantel competitivo Tienen 30 jugadores de primer nivel Pero cambia la forma de jugar Porque Alianza, en este partido, compañeros, ha sido un equipo Que ha esperado y ha jugado de contra Como le hacen a la Alianza Matuca, los rivales Por las características de los jugadores que tenía para este encuentro Pero no por intención, diría yo Porque salió a buscar Alianza Tiene un remate La salida de Pando lo perjudicó mucho Exacto, ya quedarse con 10 Indudablemente es un jugador de Cuba Sin opción de otro punto Exacto Y después vemos todas estas dos oportunidades ¿No? Hace un clásico, la verdad Este bien jugado por momentos Forzay se limpió Forzay había tapado todo Sí Y lamentablemente El error, ¿no? Tiene dos errores, Forzay Y lamentablemente Esos dos errores vienen de los laterales O de los saques de banda de Cuba Correcto El segundo es golpe Sí Esos saques de banda no le dan tiempo Sin ir a cortar Es que él sale Lo que pasa es que Las dos jugadas El rechazo, acá vemos La que le salva Uribe en la línea Y el gol de Regifo Es porque él sale casi al punto de penal A querer despejar de puño O de atrapar la pelota Y el rechazo es corto Pues le sale y le queda Apolo que pone la mente de cabeza Acá vamos a ver el gol Acá vemos, mira Sale, el rechazo Corto le sale Viene nuevamente a la pelota Que la mete y Regifo Yo te digo algo más Para mí más error El que sale Uribe de Forzay Que es Porque este intentó él Golpear de puños Hacia los costados Como dicen los libros O no al medio Sí Dentro de todo Estaba él ahí en la posición del balón No por eso es que se le identifica Pero Aparte había hecho Una salvaje extraordinaria Pero mucha gente A la hora que sale a cortar Tiene compañeros Tiene adversarios Todo Ahora La posición Y el gesto técnico de Regifo Muy bueno Muy bueno Es por la agresividad Que cabezan Para impulsarse muy bien Agresivo Ahora Vemos los números De este clásico 55% El porcentaje Universitario de Deportes 45% De Alianza 23 minutos El tiempo efectivo De juego De la U 19-6 De Alianza Lima En remates 16-8 Lo dobló Universitario 9-8 en faltas Dos amarillas Para Universitario Tres en Alianza Dos expulsados Uno en la U Que fue Balbín Otro en Alianza Que fue Andy Pando Dos fueras de juego Ganó Universitario Con ese gol De Hernán Rengifo Y ahora La web puntero De la Copa Movistar En esta jornada 10 Del torneo Clausura Muchas gracias A la gente Que nos ha acompañado Hoy En los comentarios Percy Rojas Ramón Mifli